Hola, hola mis chicas y chicos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que muy bien y pues en esta ocasión vamos a preparar un rico y delicioso pan keto. Pues ya saben que ahorita estoy en ese estilo de vida cetogénico o keto o estilo de vida saludable, pero es fin de semana así es que nos vamos a aventar un panecito de volada y rápido. Este pan que ya se los tengo aquí en varios videos, pero este video se los voy a hacer como más breve. Espero que les sirva, espero que les guste y espero que lo realicen. Así es que vamos a preparar. Es súper fácil y es un video súper cortito. Vámonos. Bueno, pues vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora. Está súper fácil de hacer. Aquí se los voy a ir diciendo, pero les voy a dejar la receta en la descripción. Vamos a poner seis huevos. Tres huevos. Todo tiene que ser a temperatura ambiente. Tres, cuatro, cinco, seis. Van a agregar también dos onzas de queso crema. Van a agregar un tercio de taza de crema para batir. Van a agregar un cuarto de taza de azúcar sustituto. Yo estoy usando a lulosa, pero ustedes pueden buscar la que mejor les guste. Le puse un poquito menos, pero pueden ponerle un cuarto. Voy a ponerle una cucharada de polvo para hornear. Y vamos a poner media barra de mantequilla de 113 gramos. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. Aquí la dividimos en dos. Y por último voy a poner dos tazas de harina de almendras. Este pan no se puede sustituir con otro tipo de harina, porque la verdad sí me han preguntado, pero no, no lo puedo sustituir. Pero les voy a modificar con otro tipo de harina, como harina de coco, que es la que se puede consumir en este estilo de vida. Listo, vamos a llevar a licuar. Y bueno, ya que está bien licuado, como pueden ver, esta es la mezcla. A mí me gusta agregarle aquí almendras y nueces, pero les digo que ya es opcional. Le agrego un puñito de almendras, un poquito de nuez. Y la voy a llevar a triturar, pero ya no que quede bien licuada. Ya solamente le voy a dar como un poquito para que queden pedacitos de nuez y de almendras. ¡Vámonos! Bueno, como pueden ver, ya tengo los moldes engrasados. Yo le puse spray de aguacate, de aceite de aguacate. Y aquí quedó la mezcla. Me gusta ponerla en dos moldes para que esté más rápido y pues tenga chance como de agarrar volumen, porque a veces cuando queda muy apretada la mezcla, pues se tarda más, no se cocina bien y así en dos moldes es mejor. También les quiero recomendar que estos moldes son súper buenos para hornear este pan, ya que he tratado con los moldes de silicón y como que tarda mucho más en cocinarse. Así es que ahí se los dejo a ustedes a su elección. Se puede cualquiera de las dos formas, pero a mí me gusta hacer lo más práctico que se pueda, chicos. Así es que agregamos la mezcla. Y el horno ya lo tengo precalentando, 350 grados. Vamos a ponerle aquí chía. Y le voy a poner un poquito más de nueces. Le quería poner unas chispitas de chocolate sin azúcar, pero no las encuentro, chicos. Ya saben que yo abro cámara de repente y ni la pienso. Nomás digo, voy a hacer video y vámonos. Así es que no me preparé muy bien. Son los videos como más realistas que puedan ver ustedes, chicos. Miren, así es como va a quedar. El horno ya está caliente, ya está pidiendo pan. Estos panes se recomiendan, la verdad, para gente con diabetes o gente que quiere cuidar su alimentación. También, pues, obviamente no vamos a abusar del pan, no vamos a comer todo el tiempo, todos los días. Pero hay ocasiones en que tenemos ganas de comernos un panecito. Y, pues, es mejor esta opción que comer pan de panadería. No digo que no sea sabroso, delicioso el pan. Pero, obviamente, estamos tratando de controlar nuestra azúcar, de controlar nuestra salud. Y, pues, para no estar enfermándonos porque luego nos sale más caro el médico, chicos. Así es que, listo. Con eso, vamos a llevar a hornear. Y, pues, regresamos en unos 25 a 30 minutos. 350 grados Fahrenheit. O Fahrenheit. Bueno, chicos, pues, este fue el final de nuestro pan keto. La verdad, está súper suavecito. Quiero partirles una rebanada para que vean cómo salió. De esta mezcla salen estos dos panecitos y nos sirve para toda la semana. Pues, nosotros lo comemos entre dos personas. Déjenme lo parto. Aquí les voy a compartir cómo lo parto. Está suavecito. Miren, no me costó nada de partirlo. Y, así es cómo se mira el pan. La verdad, quedó chulada, hermoso y precioso. Pruébenlo, háganlo. Yo sé que les va a encantar. Y, pues, nada, espero que les haya servido. Y, nos vemos en otro video, chicos. Ya saben que este pan keto es para personas con diabetes, personas keto y personas que comen bajo en carbohidratos. Nos vemos en otro video. Saluditos. Bye. Bye.